A 360 grados, un placer, un inmenso placer compartir la jornada de este día con todos ustedes. Es lunes, lunes 8, 8 de marzo año 2021. Bonito día, sin embargo, después de toda una jornada soleada, esta tarde, a esta hora ya está nublado, voy a compartir con ustedes el informe del tiempo. Dice, sistema frontal provocando aguacero, aislada, tronada y ráfaga de viento, la alerta de meteorología para varias provincias del país. Dice que el sistema frontal ubicado al noroeste de nuestro territorio, del cual se deprende una vaguada asociada al mismo en la posición oriental del país, induciendo la humedad e inestabilidad hacia nuestra área de prolótico para favorecer los nublados durante el transcurso de la tarde y la primera hora de la noche, produciéndose aguacero de moderada a fuertes ocasiones, con ráfaga de viento hacia varias localidades de la región noroeste, norte, nordeste, sureste y la cordillera central y la zona fronteriza. Este informe es válido hasta el próximo miércoles, o sea que vamos a tener una jornada de lunes, martes y miércoles con esas mismas condiciones, o sea, el sistema frontal que provoca aislados aguaceros y tronadas con ráfaga de viento. Sin embargo, también va a estar soleado en una buena parte del país. Como le comentaba al principio, hoy es un día muy especial, un día tan especial porque es el Día Internacional de la Mujer y esa jornada se celebra en todo el mundo. Y la mujer, como todos saben, es la mitad de la humanidad y la madre de la otra mitad. Por eso le rendimos tanta reverencia y le auspiciamos tantos buenos deseos para la mujer dominicana y la mujer dominicana y del mundo. De tal manera que cuando decimos mujer no estamos refiriendo al mundo. Hoy para la ocasión el Presidente de la República ha dado la condecoración a un grupo de 14 mujeres distinguida del país en ocasión del Día de la Mujer. Esa condecoración equivale a un pergamino y una medalla. Pero en esta ocasión también el Presidente ha querido agregarle, oiga en esto, una casa, un carro y también un dinerito en efectivo. Se lo merece la mujer, se lo merece la mujer. El acto de condecoración a ese distinguido grupo de mujeres se llevó a cabo hoy en el Teatro Nacional. Y allí estuvo el Presidente acompañado de la Vicepresidenta que se ha convertido en una mujer especial para el trabajo que lleva a cabo el gobierno. Está presente en casi todas las actividades. Qué bueno, qué bueno que sea así, porque la vicepresidencia estaba reservada a un papel secundario y muy decreto. Sin embargo, el Presidente Luis Sabinadel le ha dado mucha participación a Raquel Peña, que es la vicepresidenta. La hizo jefe del Gabinete de Salud encargada del programa que tiene que ver con la lucha contra el coronavirus. Bueno, pues, nada, el grupo de mujeres que recibirán, entre otra cosa, un carro, una casa y una pensión privilegiada, lo componen. Vamos a ver la lista a continuación. Irina Lora, en el área de Educación y Cultura. Inés Páez, profesional de Ciencia y Tecnología. Vivian Brache, municipalista. Aminta Volque, emprendedurismo e innovación. Nieve Papaterra, inclusión e igualdad. Evangelina de la Cruz, en deporte. Angélica Cruz Martín, en labor comunitaria. Gil Martavera, empresaria destacada. Ira Tati Mora, mujer destacada en el extranjero. Teniente Coronel Marisol Chala, política. Yadira Enrique. En salud, Edith Ramírez. Edith Ramírez. Daisy Montero. Y Póstuma Guillermina Ascensión. Ese grupo de mujeres no solamente ha recibido un pergamino, sino que va a recibir una pensión de 100 por suelto de su salario, una casa y un carro. Así se hace patria con... con ese tipo de condecoración. Que la mujer se vaya satisfecha. Satisfecha de lo que ha hecho y satisfecha de lo que ha recibido por lo que ha hecho. Y uno tiene que convenir en que las mujeres, por lo menos aquí en República Dominicana y en el mundo, ha ido ganando espacio. Fíjense cómo yo mencioné a Raquel Peña, la vicepresidenta de la República. Pero aquí hemos tenido varias mujeres que han sido vicepresidentas. Entre ellas, doña Milagro Ortiz Bosch, Margarita Cedeño de Fernández y ahora Raquel Peña. Pero también, el país ya le ha dado primero el 33% de participación política a la mujer y luego el 40%. Ha ido ganando espacio. Y si ustedes se fijan, amable televidente, la mujer está en mayoría en las escuelas, en las universidades, en los bancos, en los centros de trabajo. Algo importante es, hace ya muchos años, quien comenzó a privilegiar a la mujer dominicana fue el doctor Joaquín Balagueras, siendo presidente de la República, que nombró, durante sus años de gobierno, que fueron muchos, una mujer en cada gobernación provincial. Y ese mismo gesto lo ha invitado el presidente actual, Luis Abinader, que ha nombrado mujeres en las gobernaciones, pero también tiene una mujer en el Ministerio de la Mujer, una mujer en el Ministerio de Deportes, tiene varias mujeres en puestos importantes, Lidia Leticia es viceministra, Jacqueline Mora es viceministra, pero le puedo mencionar innúmeras mujeres que ocupan cargos importantes en el gobierno. Y también en la política se han destacado mujeres, como es el caso de Cristina Lizardo, en el PLD, Alessandra Iquiel, en el partido reformista. Y así, en cada partido, hay mujeres que se destacan y tienen un liderazgo. En el Congreso hay mujeres valiosísimas. Ahí está la fajadora Lila Alburquer, que ha sido un modelo de política en el Congreso y en los cargos que ha ocupado. Hoy, en ocasión del Día Internacional de la Mujer, el mensaje de ONU Mujer es interesantísimo. Dice, la pandemia del coronavirus ha borrado decenios de progreso hacia la igualdad de género, con el gran número de puestos de trabajo perdidos y la explosión de la carga de los ciudadanos no remunerados con la destrucción de la enseñanza y la escalada de la crisis de la violencia doméstica y la explotación, la vida de la mujer se ha visto perturbada y su derecho erosionado. La madre, especialmente la soltera, ha sufrido gran ansiedad y adversidades. Las consecuencias de ellos durarán mucho, más que la pandemia. Y así va el discurso de ONU Mujer, donde se destaca también que anuncia que el tema del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo de 2021, será mujer líder por un futuro igualitario en el mundo del COVID-19. Y señala más adelante. Es un mensaje largo, pero es interesante, por eso lo estamos buscando al paso. Dice, ONU Mujer anuncia el tema del Día Internacional de la Mujer, Mujeres líderes por un futuro igualitario en el mundo del coronavirus. El tema celebra los enormes esfuerzos que realizan mujeres y niñas en todo el mundo para forjar un futuro más igualitario y recuperarse de la pandemia. Asimismo, está en consonancia con el tema prioritario del 65-grado periodo de sesiones de la Comisión de Condición Jurídica y Social de la Mujer. La participación de la mujer, la adopción de decisiones por ella de forma plena y efectiva en la vida pública, así como la eliminación de la violencia para lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de toda mujer y las niñas. Dice, las mujeres se encuentran en la primera línea de crisis del coronavirus. Como trabajadora de la salud, cuidadora, innovadora y organizadora comunitaria, también se encuentran entre las líderes nacionales más ejemplares y eficaces en la lucha contra la pandemia. La crisis ha puesto de relieve tanto la importancia fundamental de las contribuciones de la mujer como la carga desproporcionada que soportan. Las mujeres líderes y las organizaciones de mujeres han demostrado sus habilidades, de conocimiento y redes para lidiar fiscalmente con los esfuerzos de respuesta y recuperación ante la pandemia. Actualmente se acepta más que nunca que las mujeres aportan experiencia, perspectiva y habilidades diferentes y que contribuyen de manera indispensable a las decisiones políticas y las políticas y leyes que funcionan mejor para todas y todos. Es un mensaje muy largo, pero interesante para que usted vea la importancia que le da ONU con su capítulo ONU Mujer a la Mujer del Mundo. Así la cosa, tenemos que admitir que el trabajo de la mujer cada día tiene más reconocimiento y la mujer gana más espacio en la medida que avanza el tiempo. Dejando el tema de la mujer y yéndonos al tema de la pandemia propiamente dicho, hoy el Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud Pública, en su boletín 356, dice que en el día de ayer se hicieron 3.376 pruebas y de esa cantidad surgieron 279 nuevos contagios, 7 muertes pero ninguno correspondiente a la 24 horas donde se hizo la toma de prueba y muestra. En el país avanza el programa de vacunación todavía dedicado a los adultos mayores, personas de más de 70 años, pero con la advertencia de que la persona que acompañen a los adultos mayores al puesto de vacunación también serán vacunados para evitar que haga el doble viaje cuando les toque de nuevo. Igualmente, ya pasamos la primera línea de vacunación para los servidores del área sanitaria, médicos y enfermeras de los hospitales y clínicas privadas, ya fueron vacunados. También se está vacunando en esta etapa del programa. A los profesores, a ver si están listos ya para el día primero de abril, que es el inicio del año escolar de forma presencial, pero presencial parcialmente, porque hemos estado desarrollando el año escolar de forma virtual. En la medida que ha ido cediendo la pandemia, bueno, pues en esa misma medida se ha ido preparando el ambiente para que los niños puedan volver a las aulas y los profesores también. Hay una cierta resistencia de parte de la Asociación Dominicana de Profesores, pero yo creo que eso se va a superar. Si el profesor está en su casa, no está trabajando presencialmente, pero sí va al supermercado, va al banco y hace su diligencia, también puede ir a la escuela y parcialmente integrarse al año escolar para beneficio de la comunidad educativa dominicana. Ese es el deseo del Consejo Nacional de Educación, expresado por el ministro Roberto Furcar. Y pienso que hay el consenso, exceptuando la Asociación Dominicana de Profesores, de que debemos volver a las aulas a partir del primero de abril. A nivel internacional, la pandemia tiene cosas buenas, porque la curva se ha aplanado y tiene tendencia a bajar, han disminuido a nivel global los casos de contagio y los casos de muerte. Y la Organización Mundial de la Salud tiene palabras de elogio para Israel, para Chile y para República Dominicana, que es el segundo país en la región, en tener organizado un programa de vacunación que va con mucha celeridad y que lleva muy buena perspectiva de colocarse, de seguir colocándose en los primeros lugares en cuanto a efectividad. En Estados Unidos, que es el país de mayor contagio en el mundo, que ya tiene cerca de 29 millones de personas contagiadas y más de medio millón de personas muertas, el programa ha ido mejorando bastante y va a continuar mejorando a partir de que el Senado, durante el fin del Senado del Semana, aprobó otro paquete económico de 1.9 billones de dólares para el programa de vacunación y también para aporte en efectivo a los desempleados. Así la cosa, dice la OMS, que Estados Unidos ha podido ir logrando recuperarse del impacto de la pandemia y que está vacunando a un ritmo increíble de 2 millones de personas diarias se están vacunando en Estados Unidos, por lo que los resultados de esa programación lo veremos en el llano plazo. Qué bueno saber que tantos países están acelerando el programa de vacunación como una forma de enfrentar el impacto de la pandemia. En Israel y en Chile ya la situación se ha normalizado y las actividades de la sociedad han vuelto a perturbarse al 100%, pero así en muchos países se va avanzando, en Corea del Sur también y en varios países de Europa hemos ido avanzando y ya se está volviendo a la presencialidad en las escuelas. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud insiste enérgicamente en que los países y las farmacéuticas deben deprenderse del interés económico en la patente de la vacuna a los fines de que ésta pueda llegar a los países que no pueden comprarla. Dice que es una injusticia que todavía cerca de 100 países no han podido comprar la vacuna ni tienen acceso a ella y que algunos países tienen acceso porque han recibido donaciones. Aquí en República Dominicana inicialmente el gobierno de Luis Abinader en un esfuerzo con el empresariado dominicano compró 8 millones de dólares de vacuna de AstraZeneca en Inglaterra. Sin embargo, esa vacuna aún no la hemos recibido. Tuvimos que ir a otro mercado, al mercado chino, a comprar la Sinovac para iniciar el programa de vacunación. Tuvimos que ir a la India a buscar la de AstraZeneca, pero con otra patente y con ella estamos vacunando. Para este mismo mes, a partir del día 15, ha dicho la vicepresidenta Raquel Peña que comienzan a llegar la nueva partida de la vacuna para continuar con mucha celeridad y dedicación el programa de vacunar la población adulta de República Dominicana. Ya superamos la línea de los servidores sanitarios, ahora estamos en los adultos mayores de 70 años, pero eso se irá ampliando en la medida de la necesidad. También se están vacunando los maestros y para esta próxima semana comienzan militares y policía. Es decir, que República Dominicana tiene su programación efectiva en la vacuna y ojalá que eso dé su fruto porque la República Dominicana necesita volver a la normalidad para que su economía se recupere. El esfuerzo que se está haciendo dará su fruto y de eso estamos seguros. Tenemos que detenernos, hacer la pausa y de regreso esperamos que el compañero Elías Ruiz Matut ya nos esté acompañando. Adelante, Júpiter. Señores, con un llamado a Júpiter para que atienda su cartón, vamos a continuar, vamos a continuar 360 grados. Tiene que ponérselo de él, que no escupa su comida. Pues sí. Pues sí, Elías, te cuento que es una noticia importante que va a tener repercusión en nuestra sociedad y en nuestro mundo político. Lo que ocurrió ayer en el Palacio de San Susi, centro de convenciones, donde el Partido de la Liberación Dominicana agotó el procedimiento asambleario para elegir parte de su dirección nacional. Así la cosa, 1.200 y tanto personas fueron convocados en un método extrañísimo que muchos han calificado de ilegal y que han sometido una instancia al Supremo Electoral y al Tribunal Constitucional, a la Junta Central Electoral porque viola la ley electoral y la ley del partido. Pero así la cosa, se confirmó lo que decía el rumor que Danilo Medina iba a ser escogido presidente de ese partido de la liberación dominicana y en la votación unilateral resultó electo secretario general Charlie Maiotti con un 39% de la votación. En segundo lugar quedó Francisco Domínguez Brito En tercer lugar quedó Gonzalo Patillo En cuarto lugar quedó Abel Fernández Abel Martínez A ver Martín En quinto lugar Cristina Lezardo En sexto lugar Margarita Cedeño Y en séptimo lugar quedó Francisco Javier García Yo pienso que fue una buena elección la que hizo el PLD aunque el favorito de Danilo Medina era Rubén Bichara Pienso que Charlie Maiotti tiene más capacidad de trabajo que Bichara más presencia en los diferentes niveles de la sociedad y puede hacer mejor trabajo Yo pienso que Charlie Maiotti que prometía en su campaña trabajar 24-7 puede hacer eso y darle otra imagen a la Secretaría General porque en mano de Reinaldo Pared esa Secretaría no brilló porque Reinaldo nunca le puso atención ni siquiera visitaba la Casa Nacional de ese partido porque se dedicó todo su tiempo al Senado de la República y el trabajo de un Secretario General es el diarismo atender los compañeros visitar la base resolver el problema y Charlie tiene esa capacidad te digo que tiene capacidad para operarnos los diferentes niveles de la sociedad porque Charlie habla directamente con cualquier director de un periódico sin intermediario él se le aparece allá y lo recibe pero fácilmente usted lo encuentra bebiendo aquí una cerveza en un colmadón con el perraje del barrio y en la noche el perraje no se lo puede y fácilmente que al mediodía tú lo encuentras reunido con él con él y en la noche en el country club y no se una copa de vino o sea él tiene esa capacidad versatilidad y por eso yo digo que puede hacer un buen trabajo y quiero por este medio felicitarlo el día además tiene mucha verbo real Freddy porque Charlie Mariotti viene de los medios de comunicación prácticamente de organización de eventos y esas cosas y tiene una gran capacidad como usted dice comunicacional ahora bien vamos a hablar del caso del PLD por partes el partido de la liberación dominicana está pasando por un proceso muy difícil porque ha sido derrotado en el poder estando en el poder fue derrotado el partido de la liberación dominicana a la cabeza Danilo Medina que no pudo reelegirse e impuso a un candidato como fue el de Gonzalo Castillo luego de la derrota electoral del partido de la liberación dominicana salen a relucir actos de corrupción cometidos en el gobierno de Danilo Medina en el gobierno del partido de la liberación dominicana y hay dos hermanos que están hoy mismo revisando las medidas de coerción del expresidente Danilo Medina de los dos hermanos del expresidente Danilo Medina y eso pone en entredicho la dignidad la moral de esa organización política ahora que pasa don Freddy como lo veo yo bueno yo creo que hacer un congreso encima de todo eso hacer elecciones internas aunque todo el mundo sabe que fueron amañadas dirigidas don Freddy por uno de los miembros nuevos del comité político del partido de la liberación dominicana usted lo sabía eso ¿verdad que sí? ese nuevo es el hombre de los cómputos el hombre de los votos electrónicos ¿usted sabe quién es don Freddy? ¿sabe cuál es? ese es Armando García ese es el hombre de los cómputos el hombre de los algoritmos de los votos electrónicos en aquellas elecciones internas del partido de la liberación dominicana y esta vez dicen los peledeístas no yo los peledeístas que ese es el hombre que también hizo los amandes electrónicos porque fueron votos electrónicos ahora en estas elecciones internas bueno pero al margen de todo eso los que conforman el nuevo comité político primero no fueron eliminados ninguno de los miembros del comité político viejo incluso Euclida Gutiérrez Félix quedó dentro del comité político y todos los demás adicionaron a muchos jóvenes y todos esos jóvenes que fueron adicionados al comité político perdóname Elía fueron eliminados dos del comité político Eduardo Selman y Robert de la Cruz y Robert de la Cruz pero los demás todos quedaron ahí y ahí están Rafael Paz Tony Pujols José Dantes todos Carlos Ricardo todos de los lineamientos de Danilo Medina y oh sorpresa Danilo Medina fue aclamado para que sea presidente del partido de la liberación dominicana la verdad que independientemente de que esto es una oxigenación para el partido de la liberación dominicana ese esa maraña interna de esa organización política te dice a ti que ahí no se ha corregido nada y ahí no se va a corregir nada ahí vi yo que Charlie Mariotti dijo dijo en el día de hoy que es nuevo secretario general del partido y que se van a duramentar el próximo domingo tanto el presidente como él que Danilo Medina va a salir a las calles por cosas que van a suceder nunca dijo cuáles eran esas cosas que van a suceder pero mire hombre usted decía que el hombre de Danilo Medina era Rubén Jiménez Vichara para la secretaría general y que salió entonces elegido Charlie Mariotti eso fue una sorpresa para mí porque a mi modo de ver Rubén Jiménez Vichara es el hombre más cercano de todos los que están ahí a Danilo Medina fue quien dirigió la campaña del presidente Danilo Medina en las tres últimas ocasiones incluso fue uno de los grandes impulsores de los proyectos y de los movimientos de reelección del presidente Danilo Medina ahora bien es extraño que Charlie Mariotti haya ganado esa secretaría general y digo ganado porque recientemente yo escuché a Rubén Jiménez Vichara decir que el partido de la liberación dominicana estaba desgastado y eso a mí me extrañó de Rubén Jiménez Vichara de verdad que sí que me extrañó y yo no quiero decir que ese sea el motivo de que no haya sido elegido como secretario general de esa organización política pero me llama mucho y poderosamente la atención ese dato ese dato en particular por lo demás sí el partido de la liberación dominicana con esto se oxigena no o sea independientemente de las vicisitudes que se están que están ocurriendo y que le están afectando directamente al partido de la liberación dominicana este hecho de que haya realizado un congreso el congreso José 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 que haya ido a elecciones que haya conformado un nuevo comité político a pesar de todo lo que está ocurriendo quiere decir que tiene la intención de levantarse eso es un buen indicio para el partido de la liberación adelante don Freire bueno yo pienso que el partido de la liberación dominicana tiene que activarse y madrugar activarse porque sabe que su líder el dueño del colmado como dice José Lalu no puede ser candidato y tiene que elegir entre esos seis que fueron los más votados y comenzar a promover lo temprano porque Luis Abinader desde miótica va de línea para la reelección y el que está arriba el que está en el gobierno el que piña la ñoña puerta y maneja los chelitos tiene una ventaja grande y si el PLD logra recomponerse que yo lo dudo oye si logra recomponerse que yo lo dudo pudiera ser un contrapeso de lo contrario Luis Abinader va en coche Luis Abinader hay un dato que usted el miércoles pasado usted me decía ven acá Elías el próximo domingo hay dos actividades una de la fuerza del pueblo y una del PLD y yo le decía bueno de la fuerza del pueblo no se puede decir mucho porque todo ha sido por internet la cosa pero usted decía bueno que son actos multitudinarios y la fuerza del pueblo finalmente suspendió los actos para dejarle al PLD el campo yo creo que estuvo muy bien por parte de la fuerza del pueblo para no confundirse para no entrar en esos timis y directes del PLD y la fuerza del pueblo excelente la fuerza del pueblo fue inteligente en ese sentido y yo creo lo mismo que usted es difícil es difícil para el partido de la liberación dominicana recomponerse ahora no es imposible no es imposible no se puede subestimar a una organización política como la del PLD que se ha mantenido en el poder por tanto tiempo y ha estado precisamente de estrategias en estrategias que la última le falló sí la última le falló es verdad pero hay que ver que sucede en lo adelante y con relación a lo que va a ver usted también tiene razón hay muchos aprestos de eleccionistas y si hace un buen gobierno es una carta pasada en el 2024 vámonos a la pausa comisionado a lo que va a la a lo que va a la a lo que va a la Bueno, hablando del asunto de la Fuerza del Pueblo y del asunto del Partido de la Liberación Dominicana, tengo personas que me escriben, amigos televidentes que están en sintonía con nosotros, y dice uno de ellos, que no lo voy a mencionar por su nombre para no cometer una incidencia, dice, la escogencia de Mariotti no es más que una jugada pragmática de Danilo Medina. Primero, porque Charlie Mariotti es un cuadro danilista, y segundo, lo que busca es mejorar la imagen de Danilo Medina ante la opinión pública. Al final, por más que quiera, hacer Charlie quien controla el Comité Central y el CP controla a todos. Bueno, eso dice un amigo televidente, un activista político muy importante. Mire, en el ámbito de lo que tiene que ver con el presidente Luis Abinader, don Freddy Sandoval decía, y a mí me parece que es así como lo dice, el presidente Luis Abinader parece que va hacia una reelección presidencial, o por lo menos se está trabajando en eso desde el Palacio Nacional y desde la Dirección de Comunicaciones. No cabe ninguna duda de que los aprestos, la publicidad, todo lo que está haciendo el presidente Luis Abinader es con fines reeleccionistas. Y yo digo, y mantengo, la teoría de que si el presidente Luis Abinader hace un gobierno más o menos bien y bueno, puede reelegirse desde el cargo de la presidencia de la República. Ahora bien, hay muchos obstáculos en la administración del presidente Luis Abinader. ¿Cuáles son los artículos de primera necesidad en alza? Los combustibles en alza, las prestaciones laborales de los distintos empleados públicos que han sido cesanteados, han sido desvinculados, es la palabra que se utiliza ahora, de la administración pública. Y entonces, es verdad que se están haciendo hoy mismo, hay un anuncio del Ministerio de Obras Públicas que se van a iniciar los trabajos de una carretera y puentes que van de acto nuevo a los alcarrizos. Ok, yo estoy de acuerdo con todos esos proyectos, proyectos de la extensión de la Autopista del Este, proyectos, bueno, pero, ¿qué va a pasar con esos empleados públicos que no han recibido sus emolumentos, no han recibido su dinero? Y si usted desvincula a una persona de su trabajo, por lo menos debe pagarle su cesantía, debe pagarle sus prestaciones laborales. ¿Por qué? Porque eso le va a servir de colchón hasta que consiga otro trabajito. Y eso es lo menos que puede hacer el gobierno. El ministro administrativo de la Presidencia dijo que eso lo iba a hacer. Sin embargo, no se ha podido ejecutar. Y hace seis meses que fueron muchos de esos empleados desvinculados, otros tres, otros cuatro, pero no le han pagado sus prestaciones laborales. Incluso el salario de Navidad no se les dio a esos empleados desvinculados. En fin, eso es un compromiso que tiene el gobierno. Ahí está el plan social de la Presidencia, la Dirección General de Pensiones, jubilaciones, varias instituciones de obras públicas. Hoy una señora se desnudó frente al Palacio Nacional, diciendo y reclamando el pago de sus prestaciones. Que, por cierto, fue apresada por esa... porque eso es una inmoralidad. Pero llamó la atención esa señora. Entonces, creo que el gobierno debe hacer caso a eso. Se le puede convertir esto en una bola de nieve, en una bola de nieve, y la gente protestando y protestando, y un grupo de personas. Y eso puede ser capitalizado por el mismo partido de la Liberación Dominicana y de otras organizaciones políticas. Entonces, al gobierno que preste atención a eso, de esas desvinculaciones, como le llaman, cancelaciones en la administración pública. O sea, hay muchas cosas que el presidente Luis Abinader tiene que hacer para lograr conectar con la población. En otro orden, yo creo que sí, el presidente lo está haciendo bien. Mira, este fin de semana, que estuvo por ahí por los guandules, la ciénaga, y los niños aclamándolo, llamándolo, porque el presidente Luis Abinader estaba por ahí, fue al programa de vacunación a observarlo directamente. O sea, el presidente está bien, pero si no hace lo correcto, si no hace lo que él dijo que iba a hacer, que era el cambio, pues entonces no vale la pena que siga y continúa. O sea, es una crítica que le hacemos de manera constructiva al presidente Luis Abinader. Creo que debe hacer caso a esos reclamos de los trabajadores de las distintas instituciones que han sido cancelados. Eso es, a mi modo de ver, una de las prioridades. Antes de que eso, están los artículos de primera necesidad y los combustibles. Que, por cierto, he visto muchas teorías de que no, que congelen los precios. Señor, los precios no se pueden congelar, porque los precios dependen del mercado internacional y el mercado nacional. Los llamados commodities son importados, y no hay manera de que eso no incida en los precios nacionales. Y eso está ocurriendo en los artículos de primera necesidad, en los huevos, en el pollo, en los víveres, pero también en los combustibles. Y ahora se suman también los materiales de construcción. Eso también tiene el gobierno que prestarle atención. Señores, hasta mañana, si Dios quiere. Gracias por estar aquí con nosotros en 360 grados. Gracias.